Hamilton, Pereira, Pereira entregando nuevamente para que salga y se venga de la punta al medio el futbolista Sousa, atocando hacia el medio, el balón que sigue siendo, perdón, el futbolista Ramos era el que jugaba hacia el medio, ahora que va teniendo Ramos, Ramos va cambiando nuevamente la pelota balón por parte del equipo de Cerro que intentarán jugar en ofensiva atención que desborda Cerro, va a levantar el centro, metieron en el taco la van a buscar por parte de Sousa, el que se retiró fue la costa al final, Sousa está ahí va devolviendo nuevamente Sousa, toca hacia el medio, engancha el número 10 la va pisando Tabaré Uruguay BD, la maneja y va del área, ahí falta ahí falta en la puerta del área, será tiro libre para Cerro tiro libre para Cerro, reitero, el que se fue finalmente es Pablo Lacoste no Fernando Sousa que sigue en el campo de juego, el número 28 que era el que desbordaba, me pareció que no estaba viendo un fantasma a la hora del desborde por parte de Villero, que va acá a tener la oportunidad de colocar un centro que va a ser muy importante, reitero llegando al minuto 3, al minuto 3 reitero de este segundo tiempo, va a venir el centro por parte de Cerro buscará el cabezazo dentro del área, el fusil de Nicolás el fusil de Nicolás González aparece también el hijo del rifle de Pandiani, el rifle chico de Nicolás Pandiani sobre el segundo palo, está también en búsqueda del cabezazo Ramos va a unir el centro por parte de Cerro, Miramar Villenes va acomodando la barrera la está pidiendo suelta en la media luna, ojo Alan García que aparece, retiro habilitado para poder pegarle a esta pelota va a unir el centro por parte de Cerro, balón que va al corazón del área nadie la empuja, atención, está a gol 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 el cerro apareció suelta en el segundo palo, Emiliano Sosa todos fueron al corazón del área a marcar a Pandiani todos fueron al corazón del área a marcar a González todos fueron al corazón del área a buscar la marca de Ramos pero se olvidaron de Emiliano Sosa que apareció suelto sobre el segundo palo, libre de marca para simplemente mandarla a guardar empujarla con un arquero que había quedado en el camino, uno de Camilo Rodríguez y de esta manera Cerro, en el arranque del segundo tiempo a los cinco minutos a puro corazón de intentar llevarse la victoria que lo riman a final, que lo riman a volver a primera explotó la tribuna Luis Eneste porque Cerro lo gana a la casa a la casa del gol de Emiliano Sosa cerró uno Miramar Misiones cero bueno que increíble, que mal que defendió Miramar Misiones en esta pelota pero que bien que se movió Emiliano Sosa para aparecer solito en el segundo palo todos fueron al punto penal, todos fueron al primer palo buscando la cabeza de Pandiani, buscando la cabeza de Nicolás González pero se olvidaron de defender al número diecinueve y Emiliano Sosa apareció solo en el segundo palo tuvo que controlar y de pierna derecha empujar esa pelota totalmente vencido Camilo Rodríguez nunca llegó a tapar y Cerro en el arranque del segundo tiempo se pone uno a cero sobre Miramar Misiones Sport, ocho, beta, más, mucho más está ganando el equipo, está ganando el equipo de Cerro un tanto contra cero con gol de Emiliano Sosa bola que va manejando, el número dieciocho la tiene Matías Cabrera la pisa Cabrera, se la más de Cabrera Cabrera va descargando la bola para que aparezca Tabrero Guay Vides que la va entregando nuevamente por banda se viene Cerro, el centro para el fusilero González y el peludo y el peludo Emiliano Álvarez termina mandando la pelota el córner momento de acá, ahí el palermo donde es realmente la caldera del vicereste donde el equipo Serren se alienta, canta desde la tribuna y empuja algo que no va a tener el encuentro de vuelta con este resultado Miramar Misiones deberá ganar por dos goles de diferencia para lograr el pasaje a la final en el encuentro que tendremos la próxima semana mete en el centro al área, cabezazo ¡Gol! ¡Gol! Es Cerro Nicolás Ramos apareció suelto en el punto peral, saltó Báqueros de más y por arriba la termina clavando contra el palo izquierdo y atajable del arquero Camino Rodríguez de esos goles, de esos goles que se visten de golpe de los cabos a lo largo de los campeonatos, de esos goles que pueden valer una copa de esos goles claves y psicológicos en una serie de playoff ahí apareció Ramos para ganar por arriba más alto que lo demás un arma, un arma y una receta clásica de este equipo villero a lo largo del año la pelota quieta y el juego por arriba apareció Nicolás Ramos hombre de la casa para hacer delirar a todo un pueblo, a todo un barrio a todo un país villero está ganando Cerro 2 Pirabarro, visiones 0 Cerro, Cerro quiere pelear el ascenso hasta el final el visionista gana con gol de Ramos Bueno, qué locura Cerro en dos minutos ejecutó dos pelotas quietas de forma espectacular en esta, cae sobre el punto penal el centro de Tabaredo y 10 y el que salta más alto que el resto y logra conectar de cabezas el número 2 Nicolás Ramos sobre el punto penal de frente al arco logra cabecear meter la pelota contra el vertical derecho de Camilo Rodríguez más espectacular se hace el gol por cómo voló el guardameta de Miramar Misiones pero inatajable la pelota por donde se mete y Cerro en 52 minutos pega dos veces y le gana 2 a 0 a Miramar Misiones Sport, 8 de venta más mucho más